Bienvenidos al Catalina Real. Sí, Catalina Real. Así comenzó este hermoso proyecto educativo en el año 1998. Nos llamábamos Liceo Catalina Real y el escudo fue diseñado a lápiz sobre un papel de las manos de una joven soñadora de 19 años que quería cambiar la educación del sector de Kennedy. Han sido muchas las vivencias que se han tenido durante estos últimos 25 años. Llenas de felicidad, de alegrías, de logros. Todo, todo gracias a ustedes. Cuando decidimos ser Catalina Real, teníamos como proyecto trabajar con más o menos 50 estudiantes, pero el primer año se matricularon 70. Parece que nuestro proyecto educativo gustó mucho y llamó la atención, pero el proyecto educativo no era suficiente. Teníamos que tener credibilidad y gracias a ustedes hemos ido cultivando esa credibilidad día tras día, año tras año. Empezamos haciendo el Día de la Familia en el Salón Comunal del Barrio Nasis. Eran 70 o 80 personas, tal vez. Luego pasamos a un Salón Comunal más grande, abajo en Catalina 2. Esto del 2010 fue en el Colegio Mundo Nuevo. Nos prestaron su cancha y de esa manera veíamos cómo poco a poco la comunidad INCREA crecía. ¿Cuándo empezamos a hacer Liceo Moderno INCREA? En el año 2013, cuando muchos de ustedes recuerdan tuvimos que demoler por completo los cuatro pisos de nuestro antiguo edificio y construir el edificio sismo resistente que están viendo hoy. Han sido muchos retos. ¿Hemos sufrido? Claro que sí. ¿Hemos disfrutado? Por supuesto. Pero volvemos y hacemos énfasis en lo más importante, la familia INCREA. Ustedes, sí, ustedes los que están ahora mismo sentados prestando la atención al video, tal vez buscando a sus hijos mayores en todas esas filmaciones que estamos mostrando. Esos, ustedes, son los que han hecho grande el Liceo Moderno INCREA. Son los que han hecho que nuestra familia se fortalezca todos los días y que siempre logre el objetivo que tenemos presente, que es hacer niños felices. No solo que sepan multiplicar, que sean niños que sepan resolver la vida con ética, amor y valores. Gracias, familia INCREA. Gracias por estos años de apoyo. Gracias por creer en nosotros cuando en el 2012, con una maqueta puesta sobre un escritorio, les dijimos a muchos de ustedes que ese año íbamos a demoler. ¿Cómo, profe Connie? ¿Van a demoler? Sí, vamos a demoler todo el edificio porque necesitamos cumplir con la norma. Norma que muchos colegios del sector no se atrevieron a cumplir por miedo al fracaso, por miedo a no tener familias que les apoyaran el proyecto. Pero nosotros en ningún momento tuvimos en duda que ustedes iban a ser nuestro apoyo fundamental. recordamos todavía con mucho cariño y gratitud cuánto apoyo recibimos de muchos de ustedes o de sus familiares que ya no tienen a sus hijos en el colegio pero en algún momento lo tuvieron. Cuando pedimos que prepagaran el año para poder hacer recursos, para poder construir. Cuando les dijimos que las vacaciones iban a empezar en creo que octubre y que volveríamos a clases pero a mediados de febrero para poder ajustar nuestro calendario escolar sin perder clases pero que tuviéramos suficiente tiempo para demoler y volver a construir. El que no conozca esta historia con mucho gusto se la contamos luego con más calma. Háganoslo saber. Díganle a la profe Raquel que quisieran conocer la historia y con mucho gusto se las contamos. Inclusive tenemos vídeos y fotos. Gratitud total también para todo nuestro equipo de profesores y profesoras que a lo largo de los años han dejado todo su conocimiento, su ética y su cariño en la familia INCREA. A ninguno, a ninguno olvidamos y a ninguno dejamos de agradecer todo lo que hicieron en su momento por el Liceo Moderno INCREA. Gracias a ellos nuestros hijos recuerdan con cariño y con amor su época escolar. Gracias a ellos hemos construido una base llena de conocimientos, de valores y de amor. Definitivamente sin el trabajo de nuestros maestros INCREA no sería lo que es hoy día. Muchísimas gracias de nuevo por su esfuerzo, valentía y cariño para con todos nosotros nuestra familia INCREA. De nuevo gracias familia INCREA por ser parte fundamental de este hermoso proyecto educativo. Feliz día de la familia 2024 para todos ustedes.